¿Qué pasó, mis queridos chivermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. El rebaño sagrado continúa la preparación para encarar a los rojinegros del Atlas este sábado en el Estadio Akron, en el Clásico Tapatío. Y hay novedades en el entrenamiento y hay una novedad que muchos habían estado pidiendo en las últimas horas a raíz de los goles que ha marcado con el Tapatío en la Liga de Expansión. T1 Will, que está trabajando con el primer equipo. Vamos a ampliar esa información. También vamos a platicar de los seleccionados convocados por Javier El Vasco Aguirre para los partidos contra Valencia y contra Estados Unidos. Hay tres convocados, sin embargo, Alan Mosso recibió la mala noticia de que en esta ocasión no fue considerado por el cuerpo técnico de la selección mexicana. Y finalmente vamos a revisar imágenes. Se reveló la fotografía oficial del equipo para este torneo. Una fotografía muy llamativa ahí en la arena de lucha libre. Y a Mauri Vergara compartió pequeños fragmentos del detrás de escenas de cómo se vivió esa fotografía. Pero bueno, vamos a arrancar con el asunto de T1 Will, que ha llamado mucho la atención en esta temporada con el Tapatío en la Liga de Expansión. T1 Will, que tiene seis anotaciones, es el sublíder de goleos solamente por detrás de Vladimir Moragrega de los Potros de Hierro del Atlante. Y esto, bueno, pues ha ido llamando la atención de la afición y por supuesto también de Fernando Gago y su cuerpo técnico. Porque recordemos, incluso hace algunas semanas Gago asistió o ha asistido a los partidos del Tapatío para observar elementos que puedan ser considerados en un futuro para el primer equipo. Y en esta ocasión, T1 Will, que ya entrenó con el primer plantel, con el equipo de primera división, fue citado para estar trabajando con los estelares del Guadalajara. Esto a raíz de las lesiones que ha tenido Chivas en la posición de centro delantero. Primero Javier El Chicharito Hernández, que tuvo una lesión muscular que lo alejará todavía unas semanas más. A ver si después de la fecha FIFA Javier se puede integrar a los trabajos, pero eso todavía estén veremos. Y el otro caso, que es el de Armando Lormiga González, que salió con una molestia en el muslo después de una jugada en el partido contra Monterrey. Salió incluso llorando. Entonces, que T1 Will, que haya sido llamado a los trabajos del primer equipo, pues son buenas noticias para él, evidentemente, porque está en posibilidades de conseguir la convocatoria y ser una opción para Chivas en este partido contra el Atlas. A mí lo que me queda clarísimo es que el titular va a ser Ricardo Marín, el 4K Ricardo Marín, y que una alternativa en caso de que Armando González no pueda estar en el clásico tapatío por esta molestia muscular, pues entonces T1 Will que sea esa opción de recambio. Y es un chavo de 22 años que ha llevado el proceso de un año con el tapatío. En este 2024 ha marcado 10 goles, en todo el año ha marcado 10 goles, y en este torneo de apertura 24 del segundo semestre del año, pues lleva las seis anotaciones con el tapatío. Así que es un momento de que primero los entrenamientos demuestre. Fernando Gago ha dicho varias veces en las conferencias de prensa que para él los entrenamientos son clave al momento de tomar una decisión respecto de la alineación. Así que es el momento de que T1 Will que se muestre ante Fernando Gago, ante el cuerpo técnico, y se convierte en una opción. Yo lo que tengo, me parece, y creo que tendríamos claro, es que Ricardo Marín, después de marcarle a Rayados de Monterrey, y que además ya le hizo un doblete al Atlas en el pasado, podría ser la alternativa número uno para encabezar el ataque de Chivas contra el Rojinegro este sábado en el Estadio Acron. Otro que también ya se le vio en estas imágenes que subió Chivas en redes sociales fue a Pavel Pérez, que recibió un golpe en el Clásico contra América, y que desde ese momento no lo habíamos visto en las convocatorias del equipo. Al parecer ya también está recuperado y podría ser una alternativa. Veremos ahí cómo puede, en la competencia Gago, pues está el Charal Cisneros, que ha iniciado como extremo por izquierda titular, o ya regresa a Pavel Pérez, en el entendido que a Kate Cowell todavía le faltan un par de semanas para regresar con el equipo. El equipo solamente ha hecho trabajos y lo hemos visto con la bicicleta. De hecho, ha habido fotografías en la bicicleta fija para tratar de recuperar ese desgarre que tuvo antes del Clásico Nacional. Muchachos, bueno, hasta aquí la información de Tegun Wilke. Ustedes escriban qué piensan, ¿pondrían a Wilke de titular en lugar del 4K o nos vamos con el 4K? Su opinión ya saben que es la más importante. Ahora pasamos con el asunto de la selección mexicana de fútbol, que va a jugar contra el Valencia el sábado 12 de octubre y luego el 15 de octubre contra Estados Unidos en el Estadio de las Chivas, en el Estadio Akron. Javier Aguirre dio a conocer ayer por la noche la convocatoria y hay otra vez tres elementos de Chivas. Sin embargo, hay un cambio con respecto a lo que vimos en la fecha FIFA anterior. Repiten Raúl el tal Arrangel, repite Roberto el Piojo Alvarado, pero ahora el que regresa a selección nacional es el Chiquete Orozco, que en la pasada convocatoria no pudo estar por la lesión muscular que acarreaba desde el partido contra el Mazatlán. El Chiquete no podía estar en esa convocatoria y ahora ya es considerado por Javier Aguirre para buscar a esa alternativa de central de Johan Vásquez y César Montes, que son los inamovibles en selección mexicana. La pasada llamó al Toro Guzmán, en esta ocasión no, y el Chiquete Orozco ahora tiene esta posibilidad de buscar ser ese defensa central suplente al momento, por lo que han mostrado Johan y César Montes. Entonces, ahí está el llamado de Chiquete Orozco. El tal Arrangel, pues ahora de competir con Malagón, ahora también competirá con Guillermo Ochoa, que regresa a las convocatorias de la selección mexicana. Alex Padilla fue el sacrificado. En la pasada fecha FIFA recordemos que el tala jugó en la victoria contra Nueva Zelanda. Malagón estuvo en el partido más complicado que fue contra Canadá y eso nos da una idea que la prioridad hoy en día de Javier Aguirre es Malagón sobre el tal Arrangel. Y me parece que Ochoa, pues ahí va a estar, ¿no?, contra Malagón disputando. A mí me parece que vamos a ver a Ochoa y a Malagón en los dos partidos. Me parece que el tala se quedará como esa tercera alternativa. Ya veremos cómo se desarrollan los entrenamientos del combinado mexicano a partir del lunes de la próxima semana en el centro de alto rendimiento. Y el caso del Piojo Alvarado, que también está considerado de nueva cuenta, fue titular en los dos partidos con la selección en la fecha FIFA anterior. Y ojalá que tenga... Me parece que no tuvo el desempeño que había tenido en Chivas. Ojalá que pueda mostrar el nivel de Guadalajara con la selección mexicana. El que ya no fue considerado, muchachos, y por eso les ponía ahí cepillado, fue Alan Mosso. Alan Mosso no fue considerado en esta oportunidad por Javier Aguirre. Y no creo que haya sido por el desempeño o cosas así que haya tenido que ver con la cancha como tal. Sino más bien en este arranque de proceso, y el Vasco ha sido muy claro y lo ha expresado en diferentes conferencias de prensa, quiere, más allá de conocer al futbolista en el terreno de juego, los quiere tratar como personas. Eso ha insistido mucho Javier El Vasco Aguirre. Entonces, prácticamente llamó a nuevos laterales derechos. Ya no convocó a Julián Araujo, no convocó a Alan Mosso. Israel Reyes, que está recuperándose de una lesión, tampoco fue considerado. Ahora está Jorge Sánchez y Rodrigo Huescas, que son dos elementos que no convocó en la pasada y que ahora los quiere observar, quiere tratar con ellos, platicar. Y bueno, pues ahí entonces va a comenzar la competencia por esos puestos de lateral derecho, que normalmente son dos. Hasta ahí la información de la Selección Mexicana, muchachos, y nos despedimos con estas imágenes que compartió a Mauri Vergara, el presidente de las Chivas, de esta fotografía, de este detrás de escenas, detrás de cámaras, de la fotografía oficial que se tomó el Guadalajara, en la arena de lucha libre, allá en la Perla Tapateo, una foto muy original, de las que nos recuerda la época de don Jorge Vergara, del papá de Mauri, en donde se hacían fotografías de este estilo, muy originales y muy llamativas. A Mauri Vergara compartió como un detrás de escenas, detrás de cámaras, de lo que ocurrió en esa sesión de fotos. La verdad, muy original, muy padre, la foto de Chivas para este torneo de apertura 2024. Muchachos, bueno, pues hasta aquí el panorama del rebaño sagrado, en este arranque de semana, en este martes, ya estaremos pendiente y buscaremos también, por supuesto, información de cuánto tiempo, si va a estar Armando González o no, y si no va a estar, cuánto tiempo estaría afuera. Ese es un detalle que hay que seguir muy pendientes. Muchachos, les mando un fuerte abrazo. Soy Villavilla, suscríbanse, ya lo saben, y estamos en contacto.